Llegó el verano, viajá con Ruta Atlántica, comprá tus pasajes hasta en tres cuotas sin interés, mirá. Este verano todos vamos a recomendar Ruta Atlántica, porque te llevas más del plata, a la costa atlántica y al norte del país con el mejor confort. Comprá tus pasajes online o en su más de 300 puntos de venta, porque vos te merecés el mejor viaje. Yo te recomiendo Ruta Atlántica, Ruta Atlántica y sumate al placer de viajar. Pero claro, qué lindo viajar. Sí, claro Ro, y bueno, qué lindo también es cocinar, ¿no? Todos los días te estoy acercando a alguna nueva receta saludable, fit, ¿por qué no? Hoy vamos a hacer unas trufas proteicas. Lo mejor de esta receta es que nuevamente es sin cocción, así que es súper fácil. Lo que vamos a usar para las trufas es avena, coco rallado, mantequilla de maní, frutos secos y semillitas de chía. Ok, estos son los ingredientes. Vamos a poner entonces en un bowl, vamos a tirar la avena correspondiente, un poquito de avena. Bueno, después vamos a sumar los frutos secos. Acá yo le quiero decir a la producción que saqué las pasas de uva porque no me gustan, así que dejé las almendras y las nueces. Vamos a tirar la mantequilla de maní, que es saludable, contiene grasas, sí, pero son grasas buenas. Ya les expliqué el otro día que están las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. Metemos acá entonces y tiramos también las semillitas de chía que tienen buenas propiedades también. Ayudan a la buena digestión, son antioxidantes. Bueno, con una espátula que tengas vamos a hacer una especie de, bueno, de menjunje, es una palabra que diría mi madre, ¿eh? Vamos a intentar que quede todo bien compacto y a medida que vos vayas viendo la consistencia que se te está generando, o bien le vas a agregar un poquito más de mantequilla de maní o un poquito más de avena, si es que te das cuenta que te está quedando demasiado húmedo. A mí, por ejemplo, me está quedando medio sequito, así que le voy a poner un poquito más de mantequilla de maní. Una vez que entonces ya tenemos bien toda la mezcla hecha, vamos a usar nuestras manos. Uno cuando cocina obviamente tiene que tener el recaudo de lavarse las manos previamente, obvio que lo he hecho. Así que una vez que ya tenemos esto, vamos a tirar el coco rallado que les dije al principio, vamos a ponerlo en un platito, como si estuviésemos haciendo unas milanesas y esto fuese el pan rallado, pero bueno, vamos a usar entonces el coco rallado para que una vez que tengamos las bolitas las vamos a pasar por el coco. Entonces, agarramos un poquito de la pasta entonces que hicimos, con las manos vamos a intentar generar una forma de pelotita, tomate tu tiempo, no hay ningún apuro, la cuestión es que te quede bien, que te quede consistente la bolita y que no se te desarme. Una vez que ya la tenés, vamos a apoyarla sobre el coco y vamos a intentar que quede todo coco alrededor de la trufa. Y esto es súper, súper sencillito, ya tenemos la trufa preparada, acá la pueden ver, la sumamos a las otras trufitas que tenemos acá y una vez que ya tienen todas las trufas preparadas, está bueno meterlas un ratito, unos minutitos en el freezer o en la heladera para que la trufa quede más compacta y después ya está lista para comer. Una súper receta saludable y fácil de hacer, ¿qué les pareció? Espectacular, qué fáciles y qué ricas, ¿no? Bueno, quiero esto, ahí por favor. ¿Qué es? Hoy las voy a hacer, mañana traigo. Si de repente les gusta la canela, le podés agregar canela, si te gusta el cacao, le agregás cacao, eso después es a gusto de cada uno, pero es una receta rica y saludable. Ah, muy bien, muy fácil, me encantó, me encantó, mañana vas a traer otra cosita. Mañana tendremos otra receta saludable. Es rico y algún día no saludable, porque el permitido es necesario. Mañana viernes el permitido. Bueno, es una buena idea, podemos hacer un permitido. Permitido, no sea para una tracón, pero alguna... Una cosita. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, claro, viene Marco Antonio Salís, es una fiesta, tengo que tener una dulzura en mi boca. Bueno, claro, te quiero contar que Marco Antonio Salís Tour 2019 Argentina, la historia continúa. Luego de su última visita a nuestras tierras hace un año, el mexicano estará presentándose nuevamente. El día continúa, sábado 23 de febrero, Autódromo Ciudad de Rafaela, Santa Fe, domingo 24 de febrero, Aconcagua Arena, Provincia de Mendoza, viernes 1 de marzo, Sociedad Rural de Junín, Provincia de Buenos Aires. Sábado 2 de marzo, Arena Parque Roca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marco Antonio Salís en la Argentina. Conseguí tus entradas anticipadas en www.entradasnet.com Ay, qué lindo. Me encanta Marco Antonio Salís. Yo voy a ir. Luego de su última visita a nuestras tierras hace un año, el mexicano estará presentándose nuevamente en Argentina, con cuatro shows que estará dando en diferentes puntos de nuestro país. Marco Antonio Salís nos brindará un show musical fabuloso, con canciones románticas como nos tiene acostumbradas. Te cuento dónde va a estar. Se presentará el sábado 23 de febrero en el Autódromo Ciudad de Rafaela, Santa Fe, ahí estaremos. También el domingo 24 de febrero, Aconcagua Arena, Provincia de Mendoza, imperdible. El viernes 1 de marzo, Sociedad Rural de Junín, Provincia de Buenos Aires. Muy bueno. Y acá cerquita lo vamos a tener el sábado 2 de marzo, Arena Parque Roca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las entradas anticipadas las conseguís en www.entradasnet.com Ay, lo amo, Marco. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Vas a ir con tu mamá vos, ¿no? Voy a ir con mi mamá. Ahora, ¿podemos llevar a tu abuela? A mi abuela. Vamos los cuatro. Vamos los cuatro. A ti, compadre, no me dijiste que fuera. Vamos con sus dos entradas más para vos. A mi abuela también lo gusta. Dale, vamos los seis entonces. Y a mí me gusta porque ahora vamos a Mar del Plata, porque está ella, la diosa. ¿Qué está haciendo Flor? A ver, a ver. Acá vamos a jugar. Ahora vamos a hacer el juego de las bumbuchas con quién. Axel, Ezequiel, vengan. Mirá, los bañeros. Les voy a presentar a una compañera, la nueva bañera también, Becky Vázquez. Hola. Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después del corte vamos a jugar con Becky, con Axel. Y con Ezequiel le juega las bumbuchas. Ok, chicos, así que preparados ahí en Buenos Aires porque van a tener que elegir a ver cuál es la ganadora. Ok, y ustedes también desde su casa. Hacemos un corte y ya volvemos acá en Flor de Verano. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. ¡Gracias!